Y llegamos al punto amigos donde estaba la cárcel, aquí está la cárcel, así era como lucía en ese tiempo amigos, en ese tiempo de 1920 como pueden ver, así como lucía y ahora es como luce, así Y bien amigos, así luce el lateral de la cárcel aquí en el pueblo, como pueden ver la puerta es muy similar a la otra que está allá, pero este tiene impactos de bala, tiene impactos de bala amigos, hay varios impactos aquí, no sé si hubo algún tipo de enfrentamiento o algo, pero son impactos bastante, bastante grandes Es la tumba de Isabela, estamos en un pueblo abandonado histórico que se llama Raylight en el estado de Nevada, en los límites con California, la tumba de Isabela, bueno Isabela era la prostituta del pueblo, una de las prostitutas del pueblo Y consideraron que Isabela por el hecho de dedicarse a la prostitución era indigna de ser sepultada con los cristianos y la sepultaron aquí en la entrada de esta mina Y vean esto amigos, llegamos a una casa muy particular aquí en este pueblo, la casa de botellas Si pueden observar, toda la casa está hecha con botellas de vidrio, formaron toda la casa y le dan un aspecto bastante peculiar, un aspecto muy muy raro, diferente La otra está muy padre, allá tienen la zona para guardar los autos, pero ahorita ya la cerraron, anteriormente estaba abierta al público, ahorita ya está completamente cerrada Y aquí te explico un poco amigos de la historia de esta casa, cómo la construyeron, aquí pueden ver la antigüedad que tiene este lugar Déjame ver si dice algún tiempo, a ver cuándo, 1994, 1924 o algo así, no sé, pero ahí está, miren cómo la estaban construyendo la casa Y pues todo lo que refiere a este lugar, está muy interesante aquí en medio de las montañas Y como pueden ver allá están los rastros de este pueblo minero abandonado, pueblo fantasma y vamos a ir para allá a ver cómo luce de aquel lado Y vean amigos, algo que nos está diciendo nuestro amigo Francisco del canal What Happening Las Vegas Es que está esto, yo me iba ahí, yo pensaba que era un buzón o algo normal, pero ven aquí tienen esto y es para que te suscribas Aquí pongas el nombre de tu canal, tu visita, ven Amazing, top, la verdad está muy muy padre Obviamente les voy a poner el del primo Julián, si es que hay espacio Así es que déjenme escribir, a ver si encontramos una punita por acá Para registrarnos también que llegamos a este lugar Este lugar amigos era el antiguo banco del pueblo Aquí se guardaba todo el dinerito, todo el oro, todo lo que ustedes piensen Aquí se guardaba amigos, todo lo que salía de las minas, aquí era guardado, era el banco Ahorita me lo voy a poner unas fotografías de cómo lucía en ese tiempo, la neta se miraba espectacular Un lugar amigos que ya a pesar de tanta antigüedad sigue en pie, lo poquito que queda, pero sigue en pie Ahí te puedes dar cuenta que lo que antes se hacía, se hacía muy bueno Ven, ahí se alcanzó a ver los pilares Y acá hay otro amigos, hay muchísimas construcciones así como esta también abandonadas Luce espectacular, aquí te pongo unas banquitas para que si quieres sentarte Pero la verdad amigos, pues estamos en un desierto, el calor es muy muy fuerte Voy a revisar estas casitas así antes de irnos así rápidamente Porque me llamaron mucho la atención Ven, acá también está otra que hay, algo tiene escrito amigos En la parte superior dice 1906 Si no me equivoco, leyendo desde lejos, que gracias a Dios tengo muy buena vista Dice 1906 Y alcanza a leer yo creo que el nombre de aquí del pueblo Ah, no, no me acaso, no, pues está en inglés, dice Porter No sé qué dirá amigos, pero pues ahí está, 1906 Ya, pues ustedes se dan cuenta de la antigüedad del pueblo Ahí les voy a dejar muchas fotos como lucía en ese entonces Y vean, aquí hay una base por la parte de abajo como un túnel Y pues si pueden ver esto está subterráneo Vean, allá está, como dice ahí Y de este lado está otro que acá dice Aquí es como lucía en ese tiempo Miren, así como está esto amigos, así lucía en esa época Como pueden ver, así era, era un edificio completo Tienen esta casita del otro lado Y pues aquí tiene toda la historia Y esto es lo que queda de esto Lo que queda de esto Creo que era la escuela No, la escuela era aquella Según yo la escuela era de aquel lado Y esto era, no sé qué significa compa ¿Usted qué sabe inglés? El nativo de la naranja es aquí Y Nevada Y Nevada y New Jersey Bueno, 1902 también Pero pues ya no está Ya queda muy poco De este lado nos podemos meter porque no está No, de este lado pues sí Porque este ya no hay nada Pero allá está la escuela Voy a hacer una toma para allá Y ya tú te digas que nos sigan ellos para acá Vamos para allá Voy a hacer una toma de este lado amigos Lo que era la escuela La verdad amigos, estamos aguantando mucho el calabar Porque como les digo Ahorita estamos como a No sé cuántos grados tenemos Acá se grieven En Fahrenheit Allá en México los medimos en Celsius Vean acá hay incluso algunas herramientas Vean antiguas No sé qué puede hacer Pero aquí hay varias Y hay otra Tal vez que sean de parte de los mineros No sé Pero bueno, esta era la escuela amigos Era así como lucía la escuela Y pues la verdad ya está Bastante deteriorada Pero está mejor que otros lugares Como este, ¿no? Que ya están también bastante quebrados Dañados con el tiempo Las minas están por varias partes de acá Se alcanza a ver aquí Entre las montañas Se alcanza a ver algunos agujeros de minas Y todo este lado, ¿no? Ahorita vamos a ir para allá amigos Que para allá era Donde estaban Pues había un cementerio aquí amigos Pero solo que está de este lado Pero hay una tumba muy importante De por aquí No me acuerdo si más que por allá Una tumba amigos De una señora Que se dedicaba a la vida galante Que la sepultaron fuera del cementerio Porque pues en ese tiempo Ese trabajo, digamos Era muy mal visto Y no lo que hicieron Cerca de los familiares La sepultaron a lo lejos Allá donde no estuviera cerca De los familiares De todos los mineros O de la mayoría de los mineros Y pues vamos a ir para allá A ver cómo luce esa tumba Ahorita De, ahorita le voy a ir a ese nombre Porque se me olvidó Y pues bueno amigos Vamos a entrar a este Que la neta debe ser Que está más en ruina Es el único que puedes entrar ¿Por qué amigos? Porque este ya no tiene Tanto riesgo De que le vaya a caer A alguna persona Ya está casi casi Destruido Aquí era la entrada principal Y pues a tener el acceso Vean Y vean cómo lo se Allá de aquel lado Está aquel Wow amigos No sé qué puede haber sido esto Pero está muy Muy dañado Y ya por el tiempo Está hecho con piedras ¿Verdad? Ok amigos Sí pareciera una cárcel esto Allá arriba es puro Puro fierro Pura cartera Y abajo está lleno de piedras Aquí está la madera Miren de la puerta No tengo idea Qué puede haber sido Pero lucía muy padre En las fotos Toda la gente Que viene a rayarla ¿No? Tristemente Wow Te hay un perro acá Chico De este lado está chilo Ya las puertas Las ventanas Vean las ventanas El tamaño de las ventanas De las puertas De todo Se ve muy muy padre Y pues bueno Vamos a seguir adelante Recorriendo este lugar amigos Que luce tan espectacular Aquí en Nevada Y llegamos al punto amigos Donde estaba La cárcel Aquí está la cárcel Así era como lucía En ese tiempo amigos En ese tiempo de 1920 Como pueden ver Así como lucía Y ahora es como luce Así Ya se está cayendo Como pueden ver Los dos pilares Que se ven al lado izquierdo Y al lado derecho Aún continúan Solamente que todo lo que es El frente de aquí amigos Ya se derrumbó Inclusive el techo Pero bueno Vamos a ver como luce de cerca La verdad está muy interesante Aquí están las ventanas Este lugar amigos Como donde Donde procesaban a la gente Porque esta no tiene Barrotes en las ventanas Y en la parte de atrás Si tiene barrotes Aquí era la parte Donde procesaban A todos los Los que iban a ser encarcelados Y podemos ver Que la puerta luce Muy muy imponente amigos Se ve que está Machín reforzada Y si mira No se puede ni mover La detrás es acero Machín Y pues de aquí amigos Para que se den Se escaparan A esta si estaría muy canijo Aquí se ve el mecanismo De la llave Y pues la verdad Es algo amigos Muy impresionante Saber Todo lo que se vivió En este pueblo En ese tiempo De aquel lado Este que están viendo Ustedes aquí amigos Era la zona del burdel Ahí era para bailar Las chamaconas Y todo Pues este ya no No tendría caso amigos Recorrerlo Ya que está Completamente En ruinas Este ya no más Quedan unos Este Unas cuantas piedras Y pues vean Aquí se alcanza a ver Lo que queda De este pueblo Abandonado Muy muy interesante Acá en Levada Y vean amigos Así luce el lateral De la cárcel Aquí en el pueblo Como pueden ver La puerta Es muy similar A la otra Que está allá Pero este tiene Impactos de bala Tiene impactos de bala Amigos Vean Hay varios impactos Aquí No sé si hubo Algún tipo De enfrentamiento O algo Pero vean Son impactos Bastante Bastante grandes Son calibres Muy grandes Pues tanto Que lo vieron Esto créanme Que está Muy muy reforzado Amigos Este tipo De acero Y vean Acá se ven También las Ventanas Que están reforzadas Que están con los barrotes Y vean Ahí se puede ver Un poquito de adentro Como lucía La cárcel Del pueblo Aquí eran los Traían a los bandidos A la gente Que se portaba mal A la gente Que robaba oro O plata Pues aquí Era donde los traían Así es como luce Este lugar Acá abajo Se alcanza a ver Algunas cositas Medio Antiguas Hay incluso Una caja fuerte Alcanzo a ver De aquí Y pues bueno Vamos a seguir Amigos Porque este lugar Está increíble Y pues bueno Familia Ya estamos aquí En la tumba De Isabel La verdad Me sorprendió Mucho la cantidad De cosas Que le cuelgan Aquí la gente Como pueden observar Aquí de zapatos Estos son cigarros Electrónicos Este Estos como se llaman Labiales Creo No se Amigos Zapatillas Ropa interior Vean amigos Ropa interior De todo un poco Aquí está la tumba Está llena de collares Aquí se puede ver Una silta Amigos Como de un De una ropa interior De Calvin Klein Y aquí está la tumba De Isabel Y pues por todos lados Vean llaveritos Este Cubrebocas Cadenas De zapatillas Y acá Vean Acá Hay algo como Aperlado La verdad Está muy interesante Todo lo que la viene Le cuelga a la gente Aquí amigos A Isabel Ya que Isabel Era pues Digamos La persona Que se Que se dedicaba Al trabajo De la vida galante Digamos Aquí del pueblo El que le quitaba El oro A los A los A los mineros Así mejor dicho Pero bueno Aquí lo voy a presentar A una persona Que le va a contar La historia Mucho más Fácil Porque yo no me la sé Pero se llama Francisco De Guajapín Las Vegas Ande pues Pues esta es la tumba De Isabel Muchísimas gracias Por la oportunidad Es la tumba de Isabel Estamos en un pueblo Abandonado Histórico Que se llama Rylite En el estado de Nevada En los límites Con California La tumba de Isabel Bueno Isabel era la prostituta Del pueblo Una de las prostitutas Del pueblo Y bueno Siempre he dicho Si hay prostitución En un lugar Es porque hay clientes Claro No estarían en ese lugar Pero Lo que está acá atrás Allá Esa es una mina Una de las minas Obviamente ya está clausurada Pero era una de las minas Del pueblo Y Está el panteón Que se llama Bullfrog El panteón está allá atrás El panteón de todos Los demás Miembros del pueblo Y consideraron Que Isabel Por el hecho De dedicarse a la prostitución Era indigna De ser sepultada Con los cristianos Y la sepultaron aquí En la entrada De esta mina La tumba de Isabela Como se darán cuenta Es la más visitada Si tenemos la oportunidad De ir al Bullfrog Se van a dar cuenta Que las tumbas Están exageradamente Abandonadas Está todo podrido Por allá Solamente Isabel Esa es la que visita Y bueno Es un vivo ejemplo De la doble moral De la sociedad En la que vivimos Totalmente Los mismos clientes Que ella tenía Están sepultados allá Pero la consideraron Indigna De ser sepultada Junto con ellos Y bueno Esta es la tumba De Isabela Aquí en Rhylite Nevada Así es Gran historia Amigos De aquí la de Isabela Y de todo el pueblo Amigos Acá en Nevada La verdad Me llamó mucho La atención Vean nada más Incluso hasta cosas Ahí escritas Le ponen Aquí adentro Se pueden observar Aún más Más cosas Bolsos De todo un poco Obviamente también Basura amigos Que ha caído Con el largo El paso del tiempo Estábamos haciendo cuentas Y falleció como De 22 años ¿No? De 22 años Le decían Monabel Por si ven mucho El nombre de Mona Es porque de cariño Le decían Monabel Esa es Isabela Alias Monabel Ok Vean Así le decían A ella amigos 22 años 22 años Una jovencita amigos Tristemente Que falleció Pues que se dedicaba A eso Incluso amigos Este pañoleta De color De este color Es muy representativo Por el movimiento Y pues aquí Se lo pusieron Vean La verdad Está muy bonito Y pues aquí Está sepultada Isabela amigos Digamos la que se dedicaba A la vida galante Aquí del pueblo Y pues esta es su tumba Ya después de tantos años Así luce Aquí tiene una cruz de madera Y la pusieron exactamente Amigos A pie de la mina De el pueblo La verdad Un lugar Y hay una historia Muy interesante Con esto nos despedimos Familia Bien agradecido Por todo el apoyo Que nos han dado En esta serie de videos Acá por Nevada Desde la cárcel De Rayolight Algo así se llama El pueblo Si lo digo mal Pues ahí me disculpan Nos despedimos Cuídense mucho Recuerden que yo he sido Primo Julián Y que juntos Estaremos recorriendo Muchísimas aventuras Nos vemos en el siguiente video Bye bye ambulance Un gusto Bien Verb Que fu video problème Una